Una sesión muy importante, la sesión ordinaria 102, fue una sesión que hicimos virtual, es la primera sesión ordinaria que tenemos virtual con la Corporación Municipal y muy importante. En primer lugar, se tomó la decisión de, por parte de la ciudad, habilitar la gimnasia municipal como una sala de intermedio de cuidados COVID, una sala de COVID, pero en la cual la ciudad lo va a equipar. La ciudad lo va a equipar, tratando de apoyar los esfuerzos que hace el gobierno central, pero también para hacer un esfuerzo local. Y vamos a poner los equipos, las camas que corresponden, y luego de esto, cuando termine la emergencia, buscar poner un piso municipal en el Hospital Mario Caterino Rivas, con todos los implementos, con todos los equipos tecnológicos que necesita para asegurarnos de que la ciudad pueda tener un impacto positivo en el fortalecimiento de la salud en el municipio. Y en segundo lugar, también se tomó la determinación de poder hacer un nuevo cementerio municipal. Ese cementerio, es por parte de una negociación que tenemos con la empresa inmobiliaria Luzusa. Y con ellos vamos a hacer un... Me han autorizado a mí como alcalde para poder negociar cinco manzanas, en las cuales van a ser entregadas como anticipo del 10% de la notificadora de cualquier proyecto. Vamos a fundamentar todo esto en base a la ley, con el objetivo de hacer un lugar digno. No solamente para el tema del COVID, sino que quedaría también un nuevo cementerio que nos va a permitir a nosotros poder tener un lugar digno para todas las personas. Tanto esperamos que no sean muchas personas que tengan que morir por COVID, pero también para los diferentes tipos. Vamos a tener el lote normal y también la idea es hacer pabellones de nichos en lo alto para poder usar de la mejor forma el terreno. Así que son decisiones importantes que está tomando la decisión para que las personas que pierdan la vida y que tengan que hacer su proceso de inhumación, lo hagan un lugar digno y respetado. La ubicación en el este de la ciudad, una vez que tengamos ya finalizado el tema de la negociación, vamos a dar a conocer el lugar exacto y vamos a comenzar los trabajos lo más rápido posible. Esperamos que en las próximas horas podamos finiquitar el mandato que tiene la corporación y de esa manera también poder iniciar con los trabajos de preparación porque se ha autorizado que se prepare el lugar para que se tomen todas las previsiones para que sea un lugar digno para las personas que pierdan la vida. Estamos trabajando para asegurarnos de tomar decisiones que son congruentes, que son actuales, que están conformes a este tema, pero que también le van a beneficiar a futuro. Todas las decisiones están pensadas con una visión de futuro.